Nueva victoria del Málaga en tierras holandesas. Tras el triunfo ante Lutrec el pasado miércoles, el cuadro blanque azul derrotó al Roda por 1-2 en su quinto partido de pretemporada. Baptista marcó el 0-1 de penalti en la primera mitad. El local Bukovic empató la contienda en el segundo tiempo. Y Diego Buenanote, con una antológica vaselina justo antes del pitido final, daba la victoria al cuadro de Pellegrini. Contento, la verdad que trato de aprovechar los minutos que me tocan. Yo no soy tanto de marca, pero traté de aportar lo mejor y bueno, gracias a Dios sobre el final pude meter ese lindo gol. No, ya venía de haber pateado, rebotó y bueno, me quedó y venía cansado y lo primero que se me cruzó lo hice y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de que entró y que sirvió para que el equipo gane. Cabe resaltar el debut con la elástica malaguista de Santi Cazorla, muy participativo sobre todo en el primer periodo. Bien, bien, muy a gusto, ¿no? Está claro que me tengo que acoplar a los nuevos compañeros, al nuevo grupo, pero bueno, me están ayudando en todo lo posible y la verdad que me he encontrado muy a gusto hoy, ¿no? Que tenga libertad, que coja la pelota y bueno, que disfrute, ¿no? Así que pues contento del debut y a seguir mejorando, ¿no? El Roda fue una buena piedra de toque que puso en aprietos a un Málaga de carácter ganador que se sobrepuso a la expulsión en el 70 de juego de Camacho. El próximo domingo en Rotterdam, último partido preparatorio del equipo en Holanda, ante el Feyenoord de Ronald Koeman. Gracias.